La forma de trabajar, de relacionarnos, pero lo fundamental sigue siendo lo mismo. La importancia de saber escuchar, la necesidad de hablar o las ganas de hacer el bien a los demás. Por eso, si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva CaixaBank Talks Live. Veo que somos muchísima gente conectada y, antes de nada, querría daros las gracias por acompañarnos una tarde más. Como algunos ya conocéis, las CaixaBank Talks son un ciclo de charlas abiertas a todo el mundo, donde vais a encontrar a los expertos en los temas que más os interesan. Además, recordad que en estas Talks no solo queremos hablar, queremos dialogar. Por eso, desde ahora mismo y hasta el final de la entrevista, podéis hacernos llegar las preguntas que queráis, para que nuestra invitada de hoy pueda responderlas después. Intentaremos responder a todas, a las que podamos. Hoy nos acompaña Andrea Vilayonga, consultora de imagen, comunicación y actitud. Es también colaboradora habitual de medios como La Vanguardia o Televisión Española en Operación Triunfo. También es autora de dos libros, Mírate y Enamórate. Muy buenas tardes. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy feliz de estar aquí contigo y con todo el mundo que nos vemos, pero estamos contentos igual. Qué bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando este confinamiento? ¿Estás en casa? Estoy en casa. Estoy en casa. He salido poquito, la verdad. Y yo estoy bien en casa. Lo que pasa es que tengo la suerte de estar como fuera de la ciudad. Entonces, me permite disfrutar un poquito más de jardín, etcétera. Pero ya con ganas de tomarme alguna copita en algún bar, te digo. Eso es importante. Oye, una cosita. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar de actitud, de mirarse. Tú hablas de que te tienes que mirar. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Por dónde empezamos a mirarnos? Ostras, mira, te diré una cosa que a través de la mirada es una característica que tenemos en común. Y tengo que leerlo porque no sé cuántos somos. 7.594 miles de millones de seres humanos en el planeta. Que es que no podemos mirarnos a nosotros mismos. Si no es a través de una cámara o de un espejo o incluso de la mirada del otro. Entonces, aprender a mirarse no es algo natural. Damos por hecho que te ves. Pero realmente nosotros nos vamos desarrollando. Vamos desarrollando nuestra personalidad. Vamos desarrollando todo. Y no somos del todo conscientes del impacto que podemos tener con nuestra imagen en los demás. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando los demás te ven, ellos no es que te juzguen, sino que te tratan y te hablan según la imagen que tú estás transmitiendo. No sé si te ha pasado alguna vez, Marcos. Me ha pasado. Sí, ¿no? Que alguien te ve por primera vez y todo bien. Y al cabo de un tiempo te dice, oye, Marcos, la primera vez que te vi me caíste fatal. No me digas, hombre, es insolucional. Sí, yo sé que te estás refiriendo a la primera impresión, que es muy importante. Sí, claro que sí. Pero la primera impresión es muy importante saber cuál es el impacto que tú causas. Porque muchas veces no tiene nada que ver con quién eres tú. Pero lamentablemente, y el ser humano es así, necesita crear esa coherencia en su cerebro de que aquello que ve representa lo que es la persona. Y muchas veces no funciona así. Y es importante no solo con los demás. Y yo me lo he lanzado a hablar. Tú me cortas, Marcos. No, no, tú tranquila, tú tranquila. Que estás en casa. Estás en casa. Pero es incluso con nosotros mismos. Yo cuando hago las ponencias, les hago tres preguntas al público. Y es si alguna vez te han grabado en vídeo. Entonces la gente dice sí. Si has visto ese vídeo. Y aquí la gente también dice sí. Y la tercera pregunta es si te has reconocido en ese vídeo. Y la gente dice, uy, ahí no. Porque claro, cuando tú te ves en un vídeo por primera vez, en general lo que dices es, yo no tengo esa voz. Y entonces claro, dices, ¿yo? Y entonces le dices a tu compañera, yo no tengo esa voz. Y tu compañera dice, sí, que la tienes, sí. Entonces piensas, ¿qué está pasando? Y dices, yo me muevo así. Y todo el mundo, sí, hija, sí, te mueves así. Entonces claro, dices, ¿cómo es posible que yo tenga una percepción de mi cuerpo, de mi imagen o de mi manera de comunicar, de mi voz, que no tiene casi nada que ver con la percepción que tienen los demás? Tú tienes que canalizar esas dos percepciones, ¿no? La tuya y la que emites, ¿no? Exacto. Tienes que canalizarla o tienes que organizarla o tienes que coordinarla, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que sí, hay gente que dice que no. A mí me parece muy importante coordinar el interior y el exterior por una cuestión de coherencia, primero. Porque hay muchas veces que pasa que no hay coherencia entre lo que se ve y cómo eres. Y entonces, ¿qué pasa ahí que se merma totalmente tu credibilidad? O sea, yo creo que es importante trabajar esto para tener más influencia y credibilidad en tu vida profesional o incluso en tu vida del día a día. Y también para trabajar algo que me parece muy, muy importante que es la autoestima. Casi tú recibes constantemente desde niño mensajes contradictorios entre lo que pareces ser y lo que tú crees que eres, al final pues te puede crear algún tipo de incomodidad. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo, toda la vida, toda la vida, todo el mundo, cuando me conocían, me decían, ostras, Andrea, la primera vez que te vi me pareciste borde, ¿no? Borde distante, prepotente, todas unas cosas súper bonitas. Súper agradables. Súper agradables. Muy que majos. Muy que majos. Y no sé qué pasa, que yo no lo entendía. Entonces, claro, yo cada vez me hacía más pequeñita para decir, ostras, pues yo no soy así, no entiendo qué es lo que está pasando con mi imagen o qué está pasando, que las personas perciben esto. Entonces, ahí es cuando empiezo a estudiar consultoría de imagen y empiezo a entender que no tiene nada que ver con quién soy, sino con quién parezco ser. Muy importante. Claro, y ahí está un poco la clave del qué. Entonces, esos quince, siete segundos forman parte de todo un proceso para conocer a las personas. Si quieres, te lo cuento. Me encantaría saberlo, me encantaría estar aquí, estoy aquí expectante. Quiero saber esos siete segundos y todo el proceso. Pues mira, en esos quince, aquí hay muchos conflictos y hay gente que dice quince, unos que dicen siete, y otros que dicen, bueno, digamos, vamos a poner como un global de quince segundos. En esos primeros quince segundos en que conoces a alguien, que viene a alguien, en tu mente pasa, lo que se llama, es la mente a corto plazo. Tu mente se pone en modo supervivencia, ¿vale? Que es lo que se llama la expectativa visual. El cerebro tiene una función en general que es sobrevivir. Entonces, depende de lo que yo esté viendo, me pongo más en esto es bueno o esto es malo. Y aquí me gustaría puntualizar una cosita. No estoy hablando de estereotipos. Cuando hablamos de este primer impacto, hablamos de esta expectativa visual, estoy hablando de emoción. Es decir, me impacta en lo que es mi instinto primitivo, ¿no? Mi cerebro dice, uy, ¿esto me es familiar o no? Esto tiene más que ver con la emoción. En cambio, el estereotipo tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, el estereotipo es aquello que te han dicho desde siempre que no está bien, ¿no? Porque, a ver, seamos claros, un bebé no nace homófobo, racista, se vuelven, lamentablemente, ¿no? Y entonces, lo bueno del estereotipo es que se puede corregir. Como es un aprendizaje, lo podemos desaprender. Eso es maravilloso. Sí, el instinto es natural. El instinto natural. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando yo veo a alguien por primera vez, o cuando alguien me ve por primera vez, el 55% de la opinión que se hace de mí es solo por mis características físicas. Si soy alto, si soy bajo, si soy ancho, si tengo el pelo largo, si tengo la nariz puntiaguda, si soy más redondito, si no... Todas estas características físicas definen en un 55%, entonces es un montón. Es muchísimo. Es muchísimo. ¿Cómo yo me voy a comunicar contigo? Pero es que lo hacemos de manera natural. Te voy a dar dos ejemplos muy tontos, pero que son... Mira, por ejemplo, a nivel de altura. Bueno, te digo, todo esto que te estoy explicando, no me lo he inventado yo. Es una base, es una teoría que se llama la iconología de la imagen, que es una teoría que utilizan mucho en marketing y en historia del arte. Es una teoría que utilizan para, por ejemplo, en marketing se utiliza mucho la iconología para definir los targets de los productos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el producto según el target? Es que es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo te pusiera, Marcos, delante de un coste eléctrico, muy alto, muy alto, muy alto, tu percepción, tu sensación sería de mirarlo de cerca o de mirarlo de lejos. ¿Yo qué haría yo? Sí, sí. Yo desde lejos, claro. Tú, exacto. Tú y el 99,99% de la población. Siempre hay uno que dice, pues yo no. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto a nivel de México? Que las personas que son más altas de lo habitual, en general, suelen caer mal. Caer mal no, pero suelen provocar distancia. Cuando vemos a alguien más alto, haces, uy, qué alto. O sea, tú te comunicas con esta persona desde la distancia. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con los bajitos? Con los bajitos todo lo contrario. Cuando tú ves a alguien bajito, tu comunicación es, ay, hola, ¿qué tal? No es como, ay. Entonces, esto es de manera natural. Claro, ¿qué pasa? Que los bajitos se enfadan porque todo el mundo los toma como así como, ay, ¿creen que soy tierno? Bueno, sí, es lo que estás proyectando. Y los altos es como, fíjate que muchos altos van pidiendo perdón por existir. No están como así como, perdón, perdón, soy muy alto. Claro, ¿qué pasa con eso? Dime. Dices que no son estereotipos, pero es verdad que de algún modo que no entiendes a descifrar, hay mensajes que nadie los lanza directamente, sino que son naturales como la altura, la gordura, el colorcete de los mofletes o lo que sea, que te están enviando mensajes, te están diciendo cosas. El estereotipo sería la interpretación. Por ejemplo, vamos a un estereotipo típico, las rubias. Ya que estamos, las rubias son dondas, ¿no? Esto es un estereotipo. Iconológicamente, ¿qué le pasa a las rubias? Que tienen un color de cabello más claro, más luminoso, y los colores luminosos suelen ser colores que transmiten cercanía y que transmiten dulzura. Y la dulzura, como es algo más infantil, ¿lo ves o no? Ese es el proceso, pero realmente no es que es tonta. Es que te hace más dulce que a lo mejor una persona que no tiene el cabello tan claro. Al final tiene una explicación científica, porque realmente esto es científico. Entonces, este 55%, el cómo es tu cuerpo, define cómo te van a tratar de entrada. Porque a recordar todos que estamos hablando de los 15 primeros segundos. ¿Cómo se van a comunicar los demás contigo? ¿Qué es lo positivo de esto? Que no es culpa tuya, sino de tus padres. O sea, a nivel de trauma estamos bien. Me ha encantado. Oye, haberme hecho dos padres. ¿Cuál es la responsabilidad tuya? Entender primero qué es lo que está pasando para tú comunicarte mejor. Porque claro, si tú ignoras estas señales, a ver, no pasa nada, hay gente que no lo sabe y va súper feliz por la vida. Pero es verdad que si yo sé cuál es la primera impresión que yo transmito, puedo mejorar o gestionar mejor la comunicación con los demás. Por ejemplo, en mi caso, lo que te decía del borde, yo soy una persona bastante alta y tengo muchas facciones muy picudas. En general, mis facciones no son redonditas, son picudas. Todas las facciones picudas o quebradas suelen transmitir una imagen de fuerza. Agresivo, ¿no? Es como agresivo. Exacto. De hecho, yo tengo una anécdota que cuento en todas las formaciones. Cuenta. Cuéntala, cuéntala. Hace muchos años. Hace muchos años. Cuando yo quería tener credibilidad profesional y aún no entendía mucho de todo esto, me hice lo típico que hacemos todos, ¿no? Tener un look profesional. Soy anti esto del look profesional porque depende de mil cosas. O sea, ahora ya no existe lo del look profesional. Pero yo hice el estereotipo del look profesional. Pelo cortito, rubio, platino, gafas de gato, toda vestida, todo así. O sea, que yo ya quedaba miedo de natural. Bueno, bueno, no te puedo ni imaginar. Estabas de cruel a débil total. Total, o sea... Total. Pero yo pensaba que eran súper amables. Aparte que yo también tengo una manera de comunicar muy tajante. Eso es verdad. Y cuando camino, camino muy así. Elevo ligeramente el mentón. Bueno, eso es mi manera. Soy así. Bueno, la cuestión es que iba paseándome contra Dursia y aquí en Barcelona. Y como iba con unos tacones, porque me habían dicho otro estereotipo. El tacón aporta seguridad a la mujer y una... ¿Esto sería lo que tú no? Seguridad e inestabilidad también algunas. Tal cual. Se ponen muy altos, sí. Y me caí. Y me caí. Claro. Y me caí, me rompí la crisma, me quedé ahí en medio de un paso de cebra, me rompí la clavícula, así que me quedé un poco así. O sea, fue... No, sí, sí, no fue. Y lo gracioso de todo esto es que la gente que pasaba se paró, pero de entrada no me ayudaban. Estaban como... Tenían como un poco de aprensión a acercarse. No, no, te lo juro, te lo juro. A esa chica alta, que real... A ver cómo me va a responder esta, claro. ¿Sabes cómo un animal peligroso, herido, que ves ahí y dices, a ver si me acerco y me ataca? Pues es muy bueno porque la gente estaba alrededor mío diciendo, yo no suelo huyendo pensando, no puedo creer, no puedo creer. Hasta que yo, que fueron segundos, no me giré y dije, con una sonrisa, creo que me he hecho daño, no me ayudaban. Entonces, claro, ahí entendí el impacto de esta primera impresión. Madre de Dios, qué fuerte esto. Bueno, en fin. En fin, 55, seguimos, porque si no, no acabaremos nunca. El 38% es cómo te comunicas, cómo caminas, cuál es tu postura corporal, lo que decíamos de la postura del mentón. Correcto. Muchas personas, sin querer, o por lo que sea, tienen a lo mejor esto elevado, ¿no? Muchas veces le pasa a las cosas más bajitas que quieren parecer más altas, o si tienes un poco de papada que quieres disimular. Claro, la excusa no evita el mensaje final. El mensaje final de esto es, eres arrogante. Aunque tú me digas, no, pero es que lo hago porque me da igual. Yo no lo sé de entrada. Entonces, la direccionalidad en la comunicación es un 38%, que es bastante importante. Y luego está el 7%, que es la comunicación verbal. Este 7%, este 7% me dirías tú, bueno, con un 7%, alguien que tenga mucha labia lo tiene todo solucionado. Bueno, bastante. Lo que pasa es que depende del tono de voz, depende de la velocidad de la habla, depende de muchísimas cosas. Y tú, que eres un profesional de esto, lo sabes. Muchas veces hay personas que tienen, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero cuando escuchas la radio y tienes aquel locutor o aquella locutora que te encanta y dices, ¡oh, hombre! Con esa voz preciosa. Tú ya te imaginas, ¿no? O sea, tu cabeza, tu cerebro ya está poniendo en marcha toda la iconología de la imagen y luego lo buscas en Google y dices, ¡ah, por eso no está en la tele! ¡Qué mala! Esto ha sido malo. Esto ha sido malo. Esto ha sido malo. Tengo que defender mi picudez. ¿Sabes lo que es? Sí, sí, sí. Tienes que hacer honor a tus ámbitos. Pero no es por belleza, ¿eh? No es porque sea guapo o feo. No. Es por una cuestión de no me cuadra, o sea, no es coherente con el físico que yo me imaginaba con esa voz. Porque al final, como te he dicho antes, el cerebro busca sobrevivir. Y busca sobrevivir encajando las piezas y buscando una explicación. Si yo veo este físico, es porque esta persona es así. Si esta persona se mueve de esta manera, es porque es así. Y si tiene esta voz, tiene que tener este físico. O sea, hay una correlación entre estas tres cosas. Entonces, muchas veces, eso es lo que pasa muchas veces en las empresas, ¿no? Cuando entra alguien nuevo, y a mí me hace mucha gracia en los cursos cuando me dicen esto, entra alguien nuevo y te dicen, oye, ¿has hablado con el nuevo? Y tú dices, no, no, pero me cae mal. Dice, pues, sí, sí, sí. Pero cómo no has hablado. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. Dice, pero cómo te va a caer mal si no has hablado con él. Dice, lo siento. ¿Sabes que yo lo siento? Pues eso es el instinto primitivo. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces no. Depende. Eso suele pasar, ese sexto sentido, ¿no? Que tienen algunas veces, bueno, que se dice mucho de las madres, ¿no? Que tienen el sexto sentido de saber cuándo una amistad no te interesa. Bueno, ahí tendríamos que discutirlo. Yo creo que más que el sexto sentido aquí es el sabe más cómo era el diablo por viejo que por diablo. Exacto, esa misma. Bueno, en fin, este era el plazo, porque ahora estoy ahí. Luego, medio plazo, es decir, estos son 7-15 segundos, ¿vale? Pero claro, tú la persona la conoces. Lo bueno es que yo creo y espero que todos seamos suficientemente inteligentes para no encasillar a esa persona por esa primera impresión. Porque entonces estaríamos cayendo en el gran error. Esa primera impresión puede ser falsa. Luego estamos al medio plazo. Medio plazo son 15 días aproximadamente que tú ya estás con aquella persona. Esos 15 días, tú ya ves el tercer elemento importantísimo en comunicación, que es la actitud, de la cual tú has hablado antes. Esta actitud tiene que ser coherente también con lo que estás presentando o cómo lo estás comunicando. Si tú ves que existe algún tipo de incoherencia entre lo que te han presentado y la actitud, tú ahí empiezas a ver que hay algo que no funciona en la relación. ¿Sabes? Es como, ostras, si te ha dado una mala impresión de entrada y luego tiene una actitud maravillosa, dices, uy, ostras, a lo mejor me he equivocado, ¿no? Y al revés. Y ahí ya hablaremos de la actitud, porque para mí es un pilar fundamental. Es un pilar, sí. Y la tercera, a largo plazo, aquí ya hablaríamos del comportamiento. Cuando hablo de largo plazo, hablo ya de tres a seis meses. Y de esto saben muchos los departamentos de recursos humanos, por ejemplo. Hay muchas personas que creen que se puede falsear una imagen, una actitud. Y es verdad, durante un tiempo se puede falsear, pero no se puede falsear más de tres, seis meses. Nadie es capaz, o realmente tienen muy pocas personas, no vamos a generalizar. Son capaces de mantenerlo. De hecho, si te fijas, en general, los contratos de trabajo, lo de pruebas, son de tres, seis meses. Porque es el plazo en que el comportamiento ya es auténticamente el túnel. Exacto. Y pasa mismo con las relaciones, las primeras peleas llegan a los tres, seis meses. O sea, ese es el tiempo que tardamos en acabar de conocer a esa persona de verdad. Y entonces ahí es cuando tu cerebro dice, vale, aquello que era mentira, por qué... Y eso es lo interesante. Y a mí me parece fundamental entender estos tres conceptos para ser más feliz. De verdad te lo digo. De verdad, sí. Mira, ahora voy a hacerme la interesante y voy a hacer una... Venga, va. Venga, va. Gandhi decía, esto me encanta, esto es muy así, que la felicidad empieza cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. Yo también añadiría que tú, tu felicidad, tu autoestima puede crecer cuando lo que pareces, cómo te mueves y cómo lo vives están en armonía. Porque ahí es cuando tú eres auténtico. Y eso es lo que me parece muy importante trabajar. Y yo estoy completamente de acuerdo, que hay que trabajar el interior. Pero no hay que olvidarse de que todo a veces empieza por esto. Y no se puede negar. Qué importante es lo de la armonía, ¿no? Yo creo que pasas por muchos puntos en tu reflexión y creo que la que los une es la armonía. Esto que acabas de decir para mí es importante, no, es importantísimo en la vida. Formar parte de ese mirarte, pero también entenderte, ¿no? O sea, un poco... Sí, sí, sí. Nos queda nada, ¿eh? Porque además nos están empezando a preguntar... Concluyo, concluyo. Concluyo. Conclusión. Concluyo. Concluimos. Venga. Uno, entender lo que transmites y saber lo que quieres transmitir, importantísimo, ¿vale? Para saber qué es lo que ven y qué es lo que quiero que vean, ¿sí? Segundo, a nivel de comunicación, cuando tú entiendes esto que quieres transmitir, saber hacerlo. Porque no es fácil. O sea, a veces yo quiero transmitir alguna cosa, pero físicamente o de manera comunicativamente no sé hacerlo. Entonces, aquí yo trabajaría mucho la flexibilidad, los registros comunicativos. Hay gente que dice, es que yo soy así. No. Tú te puedes comunicar de mil maneras distintas. De hecho, es verdad. O sea, tú eres así, pero yo eres capaz de cambiar el tono y depende con quién hablas. De hecho, en nuestra propia familia cambias el tono, cambias el cuerpo. Y para acabar, estas dos cosas para mí no tienen sentido sin una buena actitud. Y es verdad que hay muchas maneras de tener una buena actitud, pero yo soy una activista del positivo y yo creo que sin la positividad no hay enganche. Y ser positivo, antes de que empiecen a machacarme, no tiene nada que ver con negar los sentimientos negativos. O sea, ser positivo es una acción y no una manera de estar. Yo no estoy positivo, yo soy positivo porque voy a hacer cosas que me van a hacer sentir positivo. De hecho, últimamente estoy nombrando mucho a este señor. Es un psicólogo americano que se llama Martin Seligman, que me gusta mucho. Este hombre dice que la felicidad o la positividad en un 50% es genético, en un 10% es circunstancial lo que nos toca vivir y en un 40% es lo que decides hacer tú. Y yo decido enfocar, por ejemplo, en todas mis fortalezas para sentirme positivo. Y ahí volvemos otra vez a mirarte al espejo. Cuando tú te miras de manera positivo, cuando tú enfocas en lo bueno que tienes, en vez de enfocar en lo malo, te vas a sentir muchísimo más positivo. Y si me permites, te explico el lacróstico, que es mejora tu imagen, renueva tu actitud y trabaja tu expresión. ¡Tinpun! ¡Maravilla! ¡Tinpun! Pero además te digo una cosa, me parece encantador lo que acabas de explicar, de mírate, pero mírate en sí mismo ya es... Es fuerte. Es muy importante y creo que es muy potente y transmite muchísimas cosas cuando a alguien le dices, mírate. Sí. Yo creo que para mí es directo. Muchas personas se creen que es superficial y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con estar bello o estar guapo, porque eso es subjetivo 100%. Ser positivo es importantísimo, ser positivo, creérselo y transmitirlo y estar en armonía. Vamos con las preguntas del público, que tenemos muchas y dispares. Y a ver si nos da tiempo a contestar. A todas no, pero algunas, ¿vale? Yo siempre le doy prioridad al primero o primera que ha preguntado. Vaya como vaya la pregunta. ¡Ay, ay, ay! A ver, se llama Beatriz y dice, hola Andrea, ¿qué consejo me puedes dar para ayudar a mi hija de 13 años a ganar seguridad en sí misma a pesar de tener sobrepeso? Mira, es que es complicado. El sobrepeso al final, entre comillas, es lo de menos, porque el problema aquí es 13, 13 años. Ya. Exacto. O sea, es verdad que el sobrepeso muchas veces y aún lamentablemente se estigmatiza. Lo bueno de esta nueva generación, Beatriz, yo creo, yo creo y espero que sea así en el caso de tu hija, es que las bellezas tienen, es mucho más amplio que lo que decíamos antes, lo que decían del body positive ahora, que está muy de moda y es fantástico y incluso hay muchos influencers o blogueras que están trabajando para que las niñas se sientan así. Yo lo que haría es enfocar en lo que tiene bueno, lo sabes, enfocar en sus fortalezas, intentar que ella vea solo lo positivo. Pero, ¿qué pasa? Que eres su madre y no te va a hacer nunca caso. Me sabe mal, ¿eh? Pero la realidad, yo tengo dos hijos, he tenido dos hijos de adolescentes, han crecido y durante ese periodo lo único que puedes hacer es estar con ella y no decirle que no, que no, sino decirle, pues a mí me gusta esto, pues yo creo que te queda bien. Y todo el rato decirle cumplidos desde la realidad, desde lo que tú ves y yo creo que eso te va a sentir que tú le apoyas y eso es lo más importante. Cogerte a lo positivo y dejar que pasen los 13, 14, 15, 16, 24, 28. Vamos con la pregunta número 2. Tenemos a David. Mira, esta pregunta yo creo que es un clásico. ¿Es verdad que los guapos de entrada caen bien y los feos mal? Aquí la pregunta sería qué es guapo, qué es feo, entraríamos en el debate de la belleza. Yo te tengo que decir una cosa, la belleza es totalmente subjetiva, ¿vale? Totalmente. Totalmente subjetiva. A lo que a mí me puede parecer bonito, a Marcos le puede parecer totalmente feo. Sí que es cierto que durante mucho tiempo se ha considerado que las personas armónicas, y hablo de armonía física, los ojos aquí, tenían esto que llamas tú belleza. Pero yo soy más partidaria del carisma. Yo diría que las personas con carisma y con presencia y con una actitud positiva, sí. Porque tú puedes ser muy guapo y un capullo integral. Y eso se ve a los 15 segundos. O antes, o antes. Lo ves llegar, lo ves llegar. Lo ves llegar, lo ves llegar, exacto. Lo ves llegar, lo ves llegar. Así que, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos con la pregunta número 3, venga. ¿Cómo pueden los políticos dar una imagen coherente cuando ellos están diciendo lo contrario de lo que piensan? Aquí sería meternos ya con... Yo creo que aquí el problema ya es el dilo del discurso. Yo creo que la política ya no es una persona que es coherente. Hay tantos intereses y tantos inputs distintos que al final, aunque tú quieras ser un presidente coherente con un mensaje claro, está todo tan, 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 tan... Y voy a decir una cosa como podridillo, que es complicado. A mí la única persona, por ejemplo, y ya sé que es un típico tópico, pero el único presidente que me parece como coherente... ¿Estáis de acuerdo o no con la política que él hace? En lo que digo yo, la imagen, la expresión y la actitud, el único es Obama. Hombre. Sí, sí, no me preguntéis de este país porque no ha nacido aún. No ha nacido aún, no ha pasado, no ha pasado. Aún no ha llegado. No ha pasado por el estrado, no ha pasado. Me encantaría verlo. Sí, bueno, Obama, yo creo que traspasa la personalidad humana de este presidente. Y hay gente que me dice, uy, es que está muy trabajado. Seguramente, porque es que todo esto se trabaja, pero la parte humana y auténtica, yo creo que por lo menos traspasa un poco, sí. Natalia nos dice, se usa mucho lo de ser tú mismo. ¿Debemos comunicar cómo somos realmente? Bueno, sí, es chula esta. Mira, lo de ser tú mismo es que tú no eres de una sola manera. Tú eres distinta en el trabajo, que en casa, que con los amigos, que depende con qué amigos, que depende con qué compañero de trabajo. Entonces, lo de ser tú mismo es tan amplio. Es tan amplio. Y lo que creo que tienes que sentirte cómodo con lo que haces, con lo que dices. Y una vez me acuerdo que una persona, cuando le pregunté, ¿qué imagen quieres transmitir? Me dijo, la mía. Digo, claro, pero ¿cuál es la tuya? Claro. Porque, claro, entonces, querer transmitir una imagen no significa falsearla. Es decir, vale, ¿tú con qué elementos te sientes cómodos? ¿Yo quiero transmitir cercanía o seguridad o yo soy una persona transparente? Pues es que a lo mejor tú lo eres y no se ve. Y no se transmite. Entonces, eso se puede trabajar. Lo de ser tú mismo, yo creo que hay que trabajar mucho el cómo soy. No tener claro que eso es difícil. Si lo tienes muy claro, ole tú. Porque yo a veces no lo sé. Yo hablo más de comodidad. Como te sientas más cómodo. En este registro me siento bien. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy difícil. El otro día, justamente, se lo decía a los chicos de Operación Triunfo. Cuando tú escuchas demasiado la opinión de los demás sobre ti, tanto positiva como negativa, de las dos partes, tú acabas perdiendo quién eres tú. Porque si es positiva, quieres seguir gustando y si es negativa, quieres dejar de no gustar. Entonces, tú acabas trabajando, estando siempre buscando un lugar. Es como, bueno, yo soy así. Estas son mis fortalezas. Esto es lo que me gusta de mí. Físicamente, comunicativamente, actitudinalmente. Bueno, de actitud, que no me sale la palabra. Actitudinalmente, sí. Gracias, muchas gracias. Y a partir de aquí, de este centro tuyo, entonces te puedes mover. Está bien. La siguiente pregunta está enlazada con este tema y por eso te la voy a decir. Si no, dice Marta. Siempre se dice que no importa qué pensará la gente de nosotros, pero debemos depender de eso aún siendo importante, ¿no? No importa lo que pensará la gente. No, no importa lo que pensará la gente, depende de cómo te afecte a ti. Claro. Es que yo creo que el problema es más, o sea, que la gente piense bien, mal, es su problema, el tuyo. Pero es como tú lo gestionas, ¿no? ¿Qué importancia le das a quién te dice qué? Y además, si tú además has pasado por lo previo que has dicho, tú te sientes cómodo con eso y no te sientes mal y sientes que lo estás haciendo bien y que estás siendo de una forma natural dentro de cada una de las circunstancias. Sí, sí, sí. Real. Es así. Sí, yo tengo una amiga que me encanta, que siempre dice a los comentarios que no te aportan traje de trucha. Que es que te resbale todo. Porque estamos en una sociedad de opinionitis. La gente te da su opinión así, como si importara, ¿sabes? Ya, sin más. Es gratis, es gratis. Ahí está. Oye, hay algunas preguntas que me hacen mucha gracia. Venga, estás rápida yo creo. Venga, va. ¿Cómo se puede transmitir lo de la belleza está en el interior? Siento buena persona. Mira. Siento buena persona. Yo creo que es lo más importante. La belleza, para mí, interior, es amabilidad y da igual, lo demás da igual. Una muy divertida, de Patricia. Dice, no me gusta cómo camino, porque creo que me hace parecer borde. Si cambio la forma de andar, ¿me cambiará el carácter? No, cambiará la percepción de que los demás tienen de sí y a lo mejor eso te relaja un poco, pero el carácter no. El carácter no. Aquí la cuestión es si te gusta o no parecer borde, porque parecer borde no es malo en sí, depende de quién. Yo, mira, y voy a decir una cosa, y sé que estamos en CaixaBank y es fatal decir lo que voy a decir, pero a veces parecer borde o las personas que son introvertidas, que siempre dicen, tengo que ser extrovertido, tengo que... No, porque estos son como filtros de gilipollas. Eliges tú, no ellos. Disculpad por las palabras. Ahí lo dejas, ahí lo dejas, ahí lo dejas. Está bien, está bien, está bien. A ver, nos dice Francisca, ¿crees que una persona de carácter amable tiene la capacidad de ser contundente a la hora de comunicarse? Sí, se puede trabajar, claro que sí. Es que la amabilidad y la contundencia no tienen por qué ser contrarios. O sea, contundente no significa agresivo totalmente. Yo puedo ser muy amable, pero cuando quiero que se me escuche, pues ahora bien, si yo tengo una voz dulce y amable, tendré que a lo mejor trabajar las pausas, a lo mejor trabajar el tono. Mira, yo no sé si esto te puede servir, pero yo soy una madre muy gritona, ¿vale? Todo el rato estoy gritando. Entonces, claro, a los niños ya les da igual y a mi marido también, de hecho, ¿no? Porque ya no oyen esas vibraciones agudas. Entonces, un día probé el bajar el tono, a ver qué pasaba, porque es divertido practicar. Y entonces llegué y dije, como vuelva a haber los calcetines aquí, os vais a enterar. Bueno, nunca más ha habido calcetines en el medio. Porque al final... Yo también los recogeré. Mira, los voy a recoger ahora mismo, también. Es que cambias el tono, cambias las pausas, cambias... Tú que eres actor, Marcos, lo sabes. O sea, ¿cómo interpretas aquello sin cambiar lo que eres tú? Llega de una manera, llega de otra. Xavier nos pregunta... Andrea, si tuvieras que escoger, ¿un buen movimiento de manos o una bonita sonrisa? Ostras, ¿sabes lo que pasa? Que, o sea, tengo que escoger entre el uno y el otro. Bueno, es lo que pregunta Xavier. Si tuvieras que escoger... Yo soy más de sonrisa, yo soy más de sonrisa. La verdad es que yo creo que la sonrisa es la luz verde a la comunicación con los demás. Tú puedes hacer lo mismo con la sonrisa. Y durante muchos años se ha dicho que la sonrisa era una falta de seriedad. Y en las empresas lo tienen ahí como un credo. Y es mentira. La sonrisa es justamente lo que te aporta ese contacto de cercanía, de inteligencia emocional, de empatía. Si yo empiezo así, la gente no tiene ganas de hablar conmigo. Pero te tengo que decir una cosa, Xavier, importante, porque has dado en un tema interesante. La voz, que a lo mejor no la sonrisa, pero la voz y la gestualidad están totalmente unidas. Así que si yo tengo una voz activa y tengo una manera de hablar dinámica y tengo la sonrisa puesta, las manos van a ir siempre ahí. Es muy raro tener a alguien dinámico que no mueva las manos. O sea, yo creo que a Xavier le tendrías que decir. Yo elijo las dos cosas, el movimiento de manos y la bonita sonrisa. Es que están asociados. Venga, nos hemos pasado bastante tiempo, pero si no te importa, hacemos un paro o tres de preguntas. ¿Sí? Venga. A ver, Maribel, dentro de un mes voy a empezar a trabajar en una empresa distinta y me gustaría caer bien. Pero también me gustaría ser yo misma y no dar tanta importancia a la imagen que puedo dar. ¿Qué consejo me puedes dar? Vale. Maribel, no quieras caer bien. Porque si quieres caer bien, no vas a caer bien. Estamos otra vez en lo mismo, en el centro. Maribel, ¿tú quién eres? ¿Qué te gusta de ti? ¿Cuáles son tus fortalezas? Cuando te miras al espejo, ¿qué quieres potenciar? ¿Qué es aquello que ves que dices? ¡Oh, me encanta! ¿Sabes? O sea, trabaja en lo que te gusta de ti. No busques gustar a los demás porque no sabes lo que les gusta. No lo sabes. Sea amable, sonríe y ya funcionará. Y hay gente que le caerás bien y hay gente que le caerás mal. Y es así. La vida es así. Y tendrás que gestionarlo. No he dado ninguna solución. No, no, no. Está muy bien. Pero es que es la realidad. Que caer bien es acabar con tratamiento psicológico fijo. Complicado. Es que es imposible caerle bien a todo el mundo. Es imposible. Por muy simpático que seas. Mira, yo soy simpática y tengo haters un montón. Ya, bueno, lo de los haters ya lo veremos en otro día. Otro día. Oye, una cosa. Sergio nos dice. Si bien los siete primeros segundos son importantes. Eso quiere decir que lleva desde el principio escuchando, Sergio. Gracias, Sergio. Si bien los primeros siete segundos son importantes para la comunicación, ¿el primer minuto del mensaje que se transmite también? Totalmente. Es que, mira, si no hay coherencia entre lo que se ve y lo que dices, no funciona. Pero lo mismo pasa al revés. Por muy potente que sea tu mensaje y ese primer minuto, si yo ya de entrada me echo una imagen contraria a lo que vas a decir, no funciona. Por eso yo siempre hablo de coherencia con el contenido. Al final, la imagen sería un poco el... Por ejemplo, si yo te quiero impresionar y te quiero regalar un anillo de diamantes, Marcos. Y yo, es un anillo de diamantes perfecto. Pero lo pongo en un papel así de periódico porque no tengo tiempo y te digo, mira, tú cuando abras ese papel dirás, uy, ¿pero esto es de verdad o no? Claro, perderá la credibilidad porque el nivel del diamante no es el papel de plata. En cambio, el papel de periódico. En cambio, si yo sé que es un diamante, te pongo una caja maravillosa, te hago un flash mob y te entrego el diamante, es que ese diamante va a ser, bueno, lo mejor aunque no sea de verdad. Aunque no sea de verdad. Sí, 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 claro que sí. No solo serlo, sino también parecerlo, decía un amigo mío. Exacto, es que tiene que estar totalmente unido. Vamos con la última pregunta. Venga, yo encantada. Yo me quedaría aquí toda la tarde, o sea que... Venga, pues, bueno, vamos con la última y a lo mejor es la penúltima. Venga, ¿por qué muchas veces en casa, dice Marga, Marga dice, ¿por qué muchas veces en casa nos mostramos, de una forma y fuera de casa, de otra? Bueno, que es lo que he dicho antes. Yo no creo que seas otra persona fuera de casa, sino que utilizas un registro comunicativo distinto. Imagínate que yo le hablo igual a mis hijos que a mi jefe. Tendríamos un drama. Imagina esto al jefe decirle, ¿de dónde está el Feli? ¿de dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Está tarado? ¿O qué? O sea, al final tú eres la misma persona, pero como te comunicas con personas distintas, tu comunicación, que es flexible, se adapta. Tal cual. Mai te hace una pregunta abierta y yo creo que podrías aprovechar, pero bueno, tú sabrás. Mai nos dice, ¿recomiendas algún libro? ¡Oh, Dios mío! Voy a hacer autobombo, entonces. Venga. Mira, es un espejo, además, así que ahí lo tienes. Bueno, en el Mira te hablo de todo esto, incluso hay un test sobre iconología para intentar determinar la imagen que transmitimos. Así que sí, hay esto y luego hay muchísimos libros de lenguaje verbal, de no verbal, hay millones de cosas. Oye, pues, Andrea, bueno, va, ¿qué es la última, 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 última? A ver, a ver, tengo muchísimas, ¿eh? A mí me alegro, ¿no? Va, sí, muestra muy bien. Acabamos con esta, venga, de Carmen, que dice, ¿por qué mis hijos no ven en mí las cualidades que aprecian los amigos? Porque eres su madre. Pero es que el tema de los adolescentes y las madres es algo... Yo pienso a veces, cuando veo a mis hijos que reaccionan de la misma manera que a mí, yo también pienso, yo me considero una chica muy graciosa y a mi hijo le parezco lo peor del mundo. Y, en cambio, se ríe con cosas de sus amigos que yo pienso, pues, nada. Es que eres su madre y eres... Para nuestros hijos somos gente mayor que no entiende nada, que no ha vivido nada y que no tiene experiencia de nada. Y esto es algo, o sea, a partir de los 12 años nos tienen que bajar del pedestal. Sí o sí o sí. Y nosotros, lamentablemente, con mucho dolor en nuestro corazón, tenemos que aceptar que estará abajo. Y si aceptamos estar ahí, pues, a lo mejor algún día... Volveremos a estar arriba. Sí, sí. Yo odiaba a mi madre y mi madre es maravillosa. Seguro. Seguro. Oye, Andrea, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que ha sido fantástico hablar contigo, charlar, sobre todo para mí sobre una actitud, que es la actitud positiva sobre la... sobre el que hay que tener la vida y creo que ha sido maravilloso. Ha sido un verdadero placer. Yo me quedo con muchas cosas. Gracias. Has hablado de cosas preciosas como el aprendizaje. Qué buena es la primera impresión, qué importante es la primera impresión, que debemos cuidar mucho todo lo que hacemos, entender lo que ven los demás es muy importante y nada, que te agradecemos muchísimo, muchísimo, que tengas esa actitud hacia la vida también tú. Sí, todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Muchas gracias, Marcos. Gracias a todos. Un placer, Andrea. Y a todos los que nos habéis seguido, solo me queda deciros que nos volvemos a encontrar el próximo jueves 26 de mayo a las 19 horas. Nuestra invitada, una deportista de élite con 26 medallas paralímpicas. Teresa Perales. No os la podéis perder. Tú tampoco, Andrea. No, no, ahí estaré. Os esperamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, gracias, Andrea. Gracias, Marcos. Adiós. Adiós.